Emilia, cariño, cuando veas lo que tengo vas a alucinar. Me he pasado por la tienda nueva de la esquina y he pillado este juego de mesa erótico. Haciéndolo, se llama. ¿No te habrás gastado dinero en eso? No, mujer, no. ¿No has pagado con tarjeta? Siempre te estás quejando de que no hacemos nada diferente. Mira, pero es que por hacer algo diferente yo me refiero a no quedarnos en casa los domingos. Mira, estos juegos mejoran la empatía emocional de la pareja en un plano afectivo. Yo no sé qué significa, pero si lo pone la caja... Mauricio, ¿tú estás seguro de que quieres jugar? Mira que estas cosas son muy personales. Pues por eso, no querrás usarlo en la reunión de vecinos. Mira, mujer, anímate. Es que lo más emocionante que hemos hecho últimamente ha sido cambiar el ambientador del bate. Venga, vale, jugamos. Pero sin animaladas, ¿eh? Que te conozco. ¡A despelotarse! ¿Se ha acabado? Casi. Oye, tú, y si tenías tanta prisa, te las podrías haber leído tú. Todo ese libro de instrucciones y en una sola foto, güerra. Me mareo solo de pensarlo. A ver, esto ya está. Hay dos partes en el juego. Una de preguntas y respuestas para ir entrando en situación. Y una vez en situación ya, pues empiezan las pruebas eróticas. ¿Y si nos ahorramos el bla, 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 bla y pasamos directamente a la acción? Por ejemplo, ¿por qué no empezamos por esta prueba? ¿Pintarse el cuerpo? Ni loca. Que tú eres capaz de escribirme alguna frase de esas de las que pones en las puertas de los baños. Digan lo que digan. Los pelos del culo abrigan. Mira esta. Esta está bien. ¡Hala, qué guarrada! No es de eso se trata, ¿no? Julia, yo paso de chuparte los pies. Que debes tener los dedos ahora llenos de pelotillas. Ay, Mauricio, gracias por hacerme sentir tan excitante. Pero podemos echar un kiki antes. Pero a ver, que se supone que jugamos a la chorrada esta para ir entrando en situación antes de echar el kiki. Si echamos el kiki directamente, ¿para qué queremos el dichoso juego? Vale, tú ganas. Y lo vamos a hacer bien. Vamos a empezar por las preguntas. ¡Joder! Venga, a ver, empiízate. Y dispara. A ver, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia sexual? Explícala en detalle. En un barco, camino de Mallorca. Ah, sí, explícala en detalle. Un momento. Si yo nunca he estado en Mallorca... Ya, es que no fue contigo. Vale, pues no me expliquen nada. Chico, tú me has preguntado por mi mejor experiencia sexual. ¡Qué puta sinceridad! ¿Por qué no nos dejamos de preguntitas y pasamos directamente al juego? Y dale, que eso es de la segunda parte. Como sigamos así, no vamos a pasar ni de la primera. Mauricio, que te he dicho que no tenemos cartas de póker en casa. Bueno, pero para hacer la prueba del street póker necesitaremos una baraja de póker. ¡Digo yo! La cosa es ir quitándose la ropa, ¿no? Pues ya está, yo me la quito y listos. ¡No, no, 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 no! ¡Para eso no hace falta comprar este puto juego! No, Mauricio, pues no tenemos cartas de póker. Además, yo es que no sé jugar al póker. Y ya me estoy hartando el jueguecito este de los... Siguiente prueba. Yo voy a saberme compro el puzzle en relieve de Pamela Anderson. Anda, mira. Aquí hay algo que no hemos hecho nunca. Jugar con la comida en plan erótico. ¿Eso tiene buena pinta? Sabía que te gustaría. Sexo y comida al mismo tiempo. La ilusión de tu vida, vamos. Bueno, eso lo gordo. Tú, estírate en el sofá y cierra los ojos, pequeña. Vas a ver qué morbazo. Bueno, bueno. Sexy. Sexy. Mauricio, ¿a qué huele? Voy a frotarte esto por todo el cuerpo. ¿Qué es esto? Chope. ¿Qué haces? Quita, quita. ¿Estás tonto o qué? A ver. Aquí dice. Extiende yogur por todo su cuerpo para lamerlo suavemente después. Sí, claro. ¿Y qué quieres? ¿Que manche el sofá y cortarte el rollo? No, no. Romanticismo, Mauricio. ¿A ti te suena que usarán chopet en nueve semanas y media? No vale. Coger el yogur, pero si se mancha el sofá, yo no quiero saber nada, ¿eh? Te encuentras mejor. Ay, qué angustia. Es mala hora de comprar el puñetero jueguecito. Pero si te lo he dicho mil veces, que mires la fecha de caucidad de los yogures. Pues eso lo he dicho a los lametones. Se veía tan cremoso. Porque estaba cuajado, tonto elaba. Y lo que va a costar ahora quitar las manchas de vomitonas. Luis, el chopet no habría pasado. El chopet.